con Eduardo Pérez. Eduardo se encuentra con el ministro del interior, Juan José Santibáñez. Se realiza un nuevo operativo denominado Amanecer Seguro, pero esta vez en el distrito de Chorrillos. Eduardo, buen día. ¿Qué tal, Joana? Carlos, buenos días. Directo, en directo. Así es. Estamos en medio de este operativo Amanecer Seguro en el distrito limeño de Chorrillos con el ministro del interior, Juan José Santibáñez, para que nos precise. Ministro, buenos días. ¿Cuántos detenidos tiene hasta este momento esta intervención policial? Bueno, muchísimas gracias, en principio, por acompañarnos. Es importante referir que el día de hoy Amanecer Seguro ha tenido tres importantes capturas. Y para referírtelo, primero, un taxista durante el operativo Amanecer Seguro fue víctima de robo de su vehículo por parte de dos sujetos. Inmediatamente el taxista acudió a los policías que estaban desarrollando el operativo Amanecer Seguro y juntos empezaron la persecución. Resultados, dos intervenidos detenidos y el vehículo recuperado. Tercero, en la de PIN Cricomas, se ha intervenido a siete sujetos acusados de extorsión, los terribles del cupo, y ya se está poniendo a disposición de la justicia. Se les ha capturado con vouchers, se les ha capturado con elementos probatorios que acreditan la presunta comisión del delito de extorsión. Y tercero, en la de PIN Cricarabahillo, mientras se iniciaba el operativo Amanecer Seguro, dos sujetos con armas de fuego perpetraban un robo en la pollería Junior, robo agravado. Y los policías de Amanecer Seguro han intervenido y han detenido a estos dos presuntos delincuentes. Entonces, lo importante es que Amanecer Seguro está funcionando. En este momento estamos en Chorrillos, pero el programa se está ejecutando en los 43 distritos de Lima y dentro de los próximos 15 días se va a ejecutar a nivel nacional. Ministro, le pido por favor, se coloque el audífono, le quieren hacer unas consultas desde cabina. El ministro los escucha, compañeros. Eduardo, muchas gracias. Señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Saluda a Carlos Villarreal, estoy también con Joana Castro. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joana, buenos días. Buen día, ministro. Ministro, quería aprovechar la oportunidad para comentar, por supuesto, algunos temas de coyuntura. ¿Cómo calificaría usted la denuncia constitucional que se ha presentado el día de ayer por parte del fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte? Algunos ministros hablan de persecución, acecho a la mandataria, pero ¿su opinión particular cuál es? Mira, Carlos, mi opinión particular es que nosotros, y siempre lo he sostenido, estamos en un Estado de Derecho. No obstante, considero que la posición del fiscal de la Nación ha sido una posición apresurada en consideración que el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial. La intención de esta demanda competencial, como ya lo refirió el señor ministro de Justicia, es de que el máximo ente constitucional del país, el Tribunal Constitucional, determine finalmente si el fiscal de la Nación tiene o no tiene facultades para investigar a un presidente en ejercicio. Entonces, yo creo que esta posición adoptada ha sido una posición absolutamente apresurada. Hay que revisar de manera adecuada el artículo 117 de la Constitución Política y verificar justamente el tema de las facultades. Yo creo que lo idóneo sería esperar la admisibilidad de la demanda por parte del Tribunal Constitucional, porque, ojo, una vez admitida, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de llevar a cabo una audiencia y resolverlo. Y después de ello, creo yo, que finalmente se pueden adoptar las medidas que resulten pertinentes. Pero, como reitero, como hombre de derecho, considero que aquí lo que debe advertirse es que hay una demanda competencial presentada, hay una demanda que tiene que ser admitida, hay una demanda que tiene que tramitarse y resolverse por el máximo ente constitucional y teniendo la resolución, finalmente adoptar las medidas pertinentes. Ministro, eso por un lado, pero desde el Congreso de la República, y esto lo señalaba la parlamentaria Ruth Luque, ella también ha anunciado que ya va a presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, pero en este caso, por la ausencia en el cargo de 12 días el año pasado, porque, y lo ha señalado la congresista Luque, pese a solicitar una serie de informaciones, no ha llegado a sus manos y no se ha podido comprobar efectivamente que esta ausencia se haya dado por un estado, o digamos un tema médico, ¿no?, de salud, de descanso. Sí, Joana, mira, a ver, yo entiendo esa posición, pero en todo caso tendríamos que esperar la presentación de la denuncia de la congresista creo yo para que se evalúe en los términos pertinentes. En este momento estaríamos hablando de un supuesto que la congresista Ruth Luque, digamos, está argumentando y presentará, y una vez que se presente, asumo que también se formularán los descargos respectivos con respecto al tema médico. Yo recomendaría esperar la documentación, porque siempre es importante cuando se formula una acusación, leerla y conocer cuáles son los parámetros de una imputación, porque en base a eso uno puede ejercer el derecho de defensa. Ministro, ¿cómo toma usted el hecho de que en el rescate de la empresaria Jacqueline Salazar se diga que hubo una especie de montaje, ¿no? Usted recibió una llamada, bueno, eso es lo que señalan sus críticos, o sea, no nosotros, que usted recibió una llamada simulada cuando estaba en una transmisión en vivo en un canal de televisión, y que todo esto fue cuestión de aprovechamiento político. Mira, Carlos, yo la verdad, no me preocupo, no me preocupo por... Tú me conoces, soy una persona que soy sumamente abierta a las críticas, pero no me preocupo por tomarlas de aquellas personas que para mí no tienen, digamos, ningún valor ni cuestión... ¿A quién se refiere en concreto? Lo que pasa es que periodistas que hoy por hoy resultan ser adalíes de la verdad y sin embargo en gobiernos anteriores cobraron grandes sumas de dinero por asesorías, ¿no? Entonces yo creo que ya todos conocemos, ya todos conocemos cómo algunos periodistas hoy por hoy resultan ser importantes adalíes de la verdad y en gobiernos anteriores se encerraron con sus facturas y finalmente terminaron cerrando al gobierno con diversos pagos. Pero en una mirada general, ministro, ¿no cree que eso daña a la policía? Permítame, permítame, yo tomo las declaraciones de quien viene y finalmente, como bien lo dijo, por ejemplo, la congresista Milagros Leyva el día de ayer en su programa, y ella lo confesó y dijo yo tengo que advertir que estuve en comunicación con el ministro desde el día lunes y el ministro me informaba de manera permanente todas las cosas que se estaban haciendo y es más, le informé a Milagros incluso de manera sumamente reservada cuáles eran las acciones que se estaban practicando pero le pedía yo siempre muchísima reserva. Entiendo yo que, lógicamente, el afán de protagonismo probablemente de este señor o quizás algunas cuestiones sobre las cuales no conoce o cómo funciona, por ejemplo, un celular que incluso en las propias réplicas que le hace la comunidad le dice oye, esto es posible, es posible que en la pantalla de un celular nosotros podamos ver apps mientras hay una llamada en curso pero, como te digo, Carlos, mira, no me voy a detener en esas manifestaciones porque finalmente lo que yo siempre digo el trabajo de una persona es la que habla por sí mismo a mí lo que me interesa es haber recuperado a una persona en completo estado de su integridad que hoy por hoy está atravesando una situación difícil estoy evitando revictimizarla y finalmente estamos continuando ya con nuestro trabajo con estos tipos de operativos que se tienen que practicar a nivel nacional y lo demás ya queda finalmente a criterio de las personas que puedan verlo o no. De mi parte, una última pregunta. Claro que sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre las críticas al inicio de este proceso administrativo sancionador a Harvey Colchado y otros cuatro miembros de la DIBIAC? Ayer su abogado dijo que esto es una especie de venganza, represalia y mencionó a la propia presidenta obviamente esto tiene por motivo o causa el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte ¿es una venganza de ella? Mira, Carlos, yo voy a ser muy crítico en ese tema porque tú sabes que lo conozco muy bien a ver, para empezar creo que el abogado debe leer un poquito la norma porque la ley que regula el régimen disciplinario es la ley 3714, la ley de la policía y la ley establece que un efectivo policial puede estar sujeto a un procedimiento disciplinario que esto lo inicia la inspectoría este proceso disciplinario tiene garantías del debido proceso tiene las garantías de presunción de la inocencia y en todo caso, si es que cualquier oficial o cualquier efectivo de la Policía Nacional considera que se está aperturando un procedimiento que no tiene la suficiente por ejemplo, el suficiente bagaje probatorio o el suficiente sustento puede ejercitar dentro del procedimiento sus mecanismos de defensa porque la ley garantiza este tema ahora, ¿por qué te digo esta cuestión? porque en realidad, pues, bajo la hipótesis que sostiene el abogado siempre los procesos disciplinarios serían consecuencia de algún tipo de venganza o de algún tipo de animación particularmente considero y esto lo digo porque ha sido mi ejercicio profesional que cualquier efectivo policial sobre el cual se aperture un proceso disciplinario cuenta con todas las garantías dentro del proceso para hacer valer sus mecanismos de defensa en el caso de que considere que la imputación no es una imputación concreta o no tiene suficiente valor probatorio Ministro, una última pregunta con relación a un tema muy puntual porque vamos contabilizando los días y ya se han cumplido 235 días lleva prófugo Vladimir Cerrón él tiene una sentencia de 3 años y 6 meses usted ha dicho que va a responder con acciones que la ciudadanía va a confiar más en la Policía Nacional lamentablemente y hay que decirlo esto lo hemos escuchado también de titulares anteriores que se ha avanzado en la ubicación de Vladimir Cerrón quien se escuda además en ser un prófugo político perseguido político yo te voy a comentar efectivamente puedes haber escuchado de muchos ministros anteriores o muchas gestiones mil cosas yo te pido que califiques los 13 días que llevamos que llevamos en la gestión que veas los operativos que se han hecho que veas cómo salimos a las calles y lo informamos Ministro lo informamos mi pregunta era ¿qué avances hay con Vladimir Cerrón? por eso te digo que los avances por una cuestión estratégica no te los puedo referir pero lo que sí puedo decirles a todos es que esperemos en el más corto tiempo posible la captura del señor Cerrón esa es una esa es una una meta que se ha puesto esta gestión pero Ministro eso también nos han dicho otros ministros eso también nos han dicho otros ministros o sea ¿qué de diferente puede haber en su gestión que nos garantice esa captura? mi trabajo Carlos lo que estoy haciendo lo que estoy saliendo a las calles y que estoy cumpliendo mi palabra con respecto a los operativos que estoy practicando y a las capturas que se están haciendo y al trabajo con la Policía Nacional si vas a equiparar el trabajo de otros ministros te aseguro que esta gestión ha hecho en 13 días lo que otros no han hecho en meses los dejo muchísimas gracias porque vamos a continuar con el operativo a usted gracias por estos minutos Ministro del Interior a RPP Noticias también muchas gracias a nuestro reportero Eduardo Pérez por...